Hola amigos, buenas tardes. En esta ocasión les vengo a traer unas uñas otoñales. Voy a estar utilizando tip transparente para poder utilizar cualquier color. Voy a estar aplicando esta resina que seca rápido. Tenía la uña previamente preparada. Presioné muy bien de laterales para que todo quede muy bien pegadito. Ahora sí vamos a recortar al corto y largo deseado. Voy a estar también haciendo las uñas como a mí me guste, con una lima manual, con mucho cuidado porque no tienen acrílico, se pueden desprender. Y simplemente como base y dándole su grosor, voy a estar utilizando acrílico cristalino porque la verdad no sabía si las iba a hacer en tonos nude, no sabía la verdad lo que iba a querer, pero quería algo otoñal. Ya que aquí donde yo vivo, amigos, ya está haciendo frillito. Aparte ya para en dos días más, pues ya va a llegar octubre, ¿verdad? Así que les vengo a compartir este diseño otoñal. Esperando de corazón te llegue a gustar. Y como les digo, también apliqué primer, pero se me pasó ponerlo en el video. Todas las uñas fueron transparentes. Esta aplicación es muy rápida porque el acrílico cristalino es el acrílico más facilito de aplicar. Para principiantes, no hombre, muy rápido y facilito, facilito de aplicar. Y bueno, apliqué todo el acrílico, dejé secar muy bien. Vamos a estar limando ad hoc a la forma, ¿verdad? Que estuvimos eligiendo también para agilizar el proceso. Estuve utilizando mi drill con muchísimo cuidado. Estuve limando y a una velocidad que yo lo pueda, pues, manejar cómodamente. Me fui a lavar las manos para quedar libre de polvo. Y como les digo, no sabía que iba a querer. Me traje unos esmaltes y apliqué este tono que nunca lo había utilizado. Este esmalte, aquí les dejo la tonalidad. Agité un poquito porque nunca lo había aplicado. Es como un tono salmóncito, así como algo otoñal, pienso yo. Duraznito, ¿verdad? Así el tono. Y aquí lo estuve aplicando con dos capitas. Dejé secar perfectamente bien para que no se vaya a arrugar, ¿verdad? Se tienen que dejar secar muy bien. O si no, puedes aplicar gel, ¿verdad? Porque ya lo llevas a curar. Dejé secar perfectamente bien. Y les voy a estar recomendando este esmalte que hace el efecto mate en esmalte. La verdad que es buenísimo y seca súper rápido, así que me estuve apurando. Es de la marca de Opie, pero excelente este esmalte, amiguitos. Y bueno, aquí estuve aplicando estas hojitas de maple, pues algo muy otoñal, como les digo. Aquí estuve mirando si realmente me iba a gustar. Como sí me gustó y si cupieron las dos, pues apliqué la resina, llevé a aplicarlo y apliqué unos cristalitos más. Y así quedó, amiguitos, algo muy simple. La uña anular la quité la dorada y apliqué mejor un tono opal para que le hiciera juego a las hojitas de maple. Y algo muy sencillo, muy otoñal. Esperando de corazón, amiguitos, les llegue a gustar. Y muchísimas gracias por haberme acompañado. Bye.